No le va a decir a Messi, no juegues. O no le va a decir a Messi, hazme una determinada cosa que vaya contra la forma de Messi de entender el fútbol. Eso no se lo va a decir. Me imagino que será suficientemente listo, o no tan zoquete, como para cometer ese error. Ahora bien, concesiones interpuestas, los amiguetes... No, no, eso. Ahí es donde voy yo. Eso se ha acabado. Ahí es donde voy yo. Eso se ha acabado. Eso se ha acabado. Yo digo que futbolísticamente es un crack. Eso es otra cosa. No hay nadie como él. Pues ya está. Ya está. Y lo bueno es tenerlo a tu lado. Y lo tratas diferente. Pero para los demás, que se sepa distinguir lo que es comportamiento general, las acciones individuales de un genio dentro del campo. Dos cosas que vosotros que sois gente con pedigrí, de todo tipo, me vais a aclarar. Cuando dice Ronald Koeman, y además se le alaba y se le hace la ola, se acabaron los privilegios porque además parece que viene de arriba. Aquí entra Ronald Koeman porque además es la mano ejecutora de que se acaban los privilegios. Ahí incluimos los privilegios de Messi. Lo digo porque me está dando la sensación, quizá por ingenuidad, que aquí se está defendiendo que Messi siga manteniendo privilegios. Con relación a la nueva política del entrenador, ¿no? De Ronald Koeman. Se llama Ronald Koeman. Es decir, estoy viendo que aquí se defiende que Messi, yo no digo que esté en favor ni en contra, pero veo que se defiende que Messi siga teniendo algún tipo de privilegios. No privilegios. Bueno, bien, bien, bien. El trato que se tenga hacia él. Bien, bien, bien. Vale, ya me lo habéis aclarado. Y luego está esto que ha pasado y que ha contado Kim. Compromiso, quiero que tengas compromiso. No encajan las cosas. Es decir, se hace un esfuerzo por intentar, que significa lo mismo, mano dura, mano de hierro sobre el poder del vestuario, la pérdida de privilegios, todo esto que tiene que ver con el compromiso del líder o del que era líder, y al mismo tiempo manejar con mano izquierda esta cosa que tiene que ver con la gestión que también lleva Zidane o que representaba del Bosque. Es decir, eso no casa. Eso no casa.